Bueno, sí ¡Diga Colombia! Perfecto para este calor que está haciendo un bochorno y son súper frías Yo soy de Cali Cali, pa, changuero Somos de Cali y mi esposo es de Ibagueto, Lima Hola, soy de Medellín Oh, Medellín, mira aquí a la gente le gusta el acento de Medellín Háblales un ratito Algunas de nuestras artesanías son elaboradas en México ¡Viva México! Somos las consentidas de México Barranquillero 100% Y si le ponemos 10 más son 110 Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Hoy me siento más colombiana que nunca y es que como pueden darse cuenta estoy con los colores de mi bandera colombiana, amarillo, azul y rojo Y es que me encuentro en el parque de Leonia En donde anualmente se hace un festival colombiano Se resalta todo lo relacionado con la cultura por medio de la música, de la comida, de las artesanías El viento está duro Oigan, y especialmente en el día de hoy, el clima está súper fuerte, hay mucho calor Por eso fue que me compré aquí esta pavita o no sé cómo le llamen, que es como casi sombrerito Pero al fin no, porque está aquí con el huequito Pero bueno, vamos a disfrutar el día y pues espero poderles mostrar un poquito de lo que este festival ofrece Y se les cuento que este festival no se llevó a cabo desde hace dos años por el tema de la pandemia Pero que ya volvieron y volvieron con toda Y la idea es pues disfrutar de unas buenas bandas musicales Una cervecita o una piña colada, no sé, ahí vamos a ver Así que acompáñenme a ver con qué nos encontramos A ver, colombianos, ¿de qué parte? ¿de dónde? Caminen Hola, ¿cómo están? Hola, bien Pasamos por aquí a saludarte, que nos cuenten de qué parte de Colombia, me imagino, o de dónde Ah, sí, claro, bueno, muchas gracias Mi nombre es María Fernanda, somos los creadores de la marca Joyas Tres Marías Somos de Cali y mi esposo es de Ibagueto Lima Ah, chévere Nuestra marca es principalmente basada en accesorios artesanales Y todo es elaborado en Colombia con nuestros artesanos Manejamos materiales como bronce con baño de oro, plata y oro sólido Manejamos materiales como bronce con baño de oro, ropa y oro, la Sne paycheck tell de wäreis solo Manejamos materiales como bronce con braño de oro Manejamos materiales como bronce con baño de oro y psic también, como contrasta en interpreted coaching Manejamos cada partida en la zona capital por la negligee Fin del vendo,€ando bel, no ej positioned técnico 5 de agresilla o tanquantien Hola, hola, ¿de qué parte eres tú? Hola, soy de Medellín Oh, Medellín, mira, aquí a la gente le gusta el acento de Medellín Háblales un ratito Bueno, acá les presento hacer artesana Es un proyecto muy bonito donde ayudamos a todas las familias étnicas de Colombia Como por decir, los Embera Los Embera tejen todas estas piezas Las tenemos en sombreros, gorras, collares y chaquetas también ¿Embera? ¿Dijiste? Sí, también Diana, ¿en dónde están ellos ubicados? Usualmente están entre el Chocó y el Putumayo Claro que ahorita, últimamente, pues por los desplazamientos están por toda Colombia Me encanta que estés apoyando justamente esta causa Gracias, claro que sí, trabajamos con tres familias Una Guayú, que están en las Guajiras, que son los que tejen las mochilas Tenemos otra comunidad que se llaman los Cuná, que están entre las fronteras de Panamá No tenemos ninguna pieza de ellos acá ahora Y los Embera, que son los que se encargan de tejer todos los collares Y ven ustedes que me encuentro esta hermosa pieza de Frida Kahlo Aquí vemos una vez más esta relación meji-colombiana Así que cuéntame aquí, ¿cómo es que nos relacionamos con México también? Claro que sí, algunas de nuestras artesanías son elaboradas en México También lo industrial lo manejamos como el sombrero Todos los sombreros son mexicanos y en este caso este tejido colombiano Oh, el sombrero es mexicano y el tejido es colombiano Este es el sombrero Y aquí también tenemos una nueva pieza que fue elaborada, esta 100% en México El tejido y el sombrero Me gusta, miren ustedes esta combinación La página que tenemos, enseñamos y asesoramos cómo vestirse con todos los colores y mezclarlos Esto lo podríamos usar en un outfit como el que yo tengo hoy O en invierno con los buzos que son acá, con la tortuga Ya, ya entendí, ya entendí Las bolsas también son elaboradas en México por una familia muy emprendedora que conocí en Instagram Con ellos me ha ido súper bien, son bolsas en material bioagradable Ay, me encanta, necesitamos hacer esto para el planeta Acá está Ay, tan linda, miren ella me está aquí obsequiando esto Muchas gracias, de verdad, por favor vayan y siganla en las redes sociales Porque esto es lo que hay que apoyar justamente ¡Vamos! Aquí fue donde compré esta, ¿cómo se llama esto que yo tengo puesto? Esta, digamos lo que se llama, oiga se me olvidó el nombre ¿Vieron que yo tampoco me acordé del nombre de esto? ¿Cómo le llaman? Se llama una visera ¿Visera? Una visera Oh, esto se llama una visera porque el que usted tiene es un sombrero Un sombrero volteado pero no original obviamente pero es hecho con la palma con la que hacemos el sombrero volteado en Colombia ¿De qué parte es usted? Yo soy de Cali Cali, pa changuero Exactamente La feria de Cali, ¿qué tal se pone? En la salsa, ¿no? Más caliente que la temperatura que estamos ahora Ay, pues venga mostremos un poquito de lo que usted se dedica, su compañía y de lo que ofrece Bueno, Etnia Arte Colombiano nació con el fin de unificar los artesanos en Colombia Tenemos artesanías de La Guajira Tenemos artesanías de Aguazul Casanare, que son las alpargatas Tenemos artesanías de pasto, pues esa ya está en la página web Y tenemos de todo un poquito para... Los jeans levantacola Sí, 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 tenemos los jeans levantacolas Milagrosos, milagrosos No, 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 no es milagroso porque si no hay que levantar, ¿qué vamos a levantar? Hay que ponerle como... hacerle como la trampita, ponerle la almohadilla Hay que ayudarse, pero milagros tampoco Claro que sí, eso no, eso desde el momento espectacular O sea que todo esto es una página web o tienen una tienda física, no No, 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 todo está en la página web que es etniahandcraft.com Ahí encuentran absolutamente de todo, tenemos la tienda solo de... para ropa y también tenemos la tienda de lo que es artesanía colombiana Me gusta, me gusta, chévere Me encuentro con Dayner Aquí tenemos un bailarín profesional salsero caleño ¿Sí? Claro que sí Bueno, cuéntanos un poquito de lo que te dedicas acá Él también tiene una escuela de baile y además nos ha representado en muchísimos países Así que cuéntanos un poquito más de eso Hola a todos, pues mi nombre es Dayner Iván Carabalí Yo soy bailarín profesional, me formé en la escuela de bailes fin latino Fue la que me hizo que yo recorríe el mundo bailando salsa Hemos estado con España, Turquía, la India, Israel, ¿listo? Yo tengo una escuela de baile acá, comencé bajito, ¿no? Yo llegué aquí a este país logrando, buscando mis sueños, ¿no? Porque yo, ok, listo, yo llego aquí, ¿qué me voy a poner a hacer? Fue difícil, porque aquí llegué a hacer construcción, mejor dicho, el sueño americano Pero no, gracias a Dios, de a poquito fui demostrándole a las personas el talento que yo tenía Hasta que se me dio la oportunidad de abrir mi propia escuela ¿Sí? Y entonces ahí es donde nace Paldance Company, que significa Pasión Arte Latina Oh, pues ya saben, para que te sigan en todas sus redes sociales Y si necesitan acá una clasecita de baile, contigo Aquí conmigo, con Dayner Iván, estamos ubicados en West New York 6209 con Aden Street Para todos los interesados y que quieran participar de este estilo innato que es caleño Caleño, a ver, bailan un poquito No, 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 este hombre es para seguirle el paso Esto es sabor colombiano Me encanta, me gusta Necesito que me lleves a la Feria de Cali también A bailar salsa Es un evento espectacular, la Feria de Cali es algo que se debe gozar todo el mundo Es algo magnífico, algo bonito ¿Listo? Ay, gracias Vale Hola, hola, ¿y qué parte de Colombia son? Bueno, yo soy antioqueño de Medellín Bogotá Bogotá Bogotá, Bogotá, yo también Bogotá Yo soy de Cartago Valle Bueno, cuéntenos un poquito de su emprendimiento Esto es un proyecto que empezó hace siete años Siete años más o menos Pero finalmente hace dos meses traímos el primer contenedor Y este plátano es un plátano netamente colombiano Pero tiene muchas buenas características Tiene GMO Free, gluten free Es un proyecto vegano Y de Colombia para el mundo que no puede faltar Nos está llegando un café con Con maribana, con YouTube Usted puede decir aquí lo que quiera Sí, lo puede hacer como que usted quiera Pero tiene muchas buenas cualidades Y el producto no es, digamos No es para ponerse high No, high, no Exactamente Tiene solamente un 1% Y es un producto que le va a ayudar mucho a las personas También a relajar el cuerpo Pero está aprobado por la FDA Entonces, tú sabes que todos los productos aprobados por la FDA Son de máxima calidad Desde Bogotá, Bogotá ¿Qué parte en Bogotá? A ver si venimos del mismo barrio Yo vengo de Ciudad Bolívar Ah, Suba ¿Usted qué crea? Aquí lo que es barrio Se es Suba Suba, Ciudad Bolívar Suba, Ciudad Bolívar Pero conozco Ciudad Bolívar también Sí, claro Excelente La parte más bonita El Lucero Bajo Uh, guerreros Aquí andamos Yo también soy de barrio Yo sé, yo sé ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Por acá me acabo de encontrar con la reina del carnaval de Barranquilla de Nueva Jersey Así, ¿sí o no? Hola, hola Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, muy feliz de estar por acá y de estar representando lo que es el carnaval de Barranquilla aquí en el estado de Nueva Jersey O sea, que si eres barranquillera de verdad, ¿verdad? Neta, 100% Al carnaval de Barranquilla Invita a la gente que vaya al carnaval de Barranquilla Bueno, invito cordialmente a todo el personal de tu canal de YouTube A que asistan al carnaval de Barranquilla 2023 Porque ya pasamos el 2022 Pero siempre hay carnavales todos los años Así que para el 2023 los espero a toda la gente esa Que sigue aquí a esta mujer en este canal de YouTube Allá los voy a estar esperando Dale tus redes sociales también para que te sigan Bueno, para que me puedan seguir Me pueden seguir a través de Instagram Arroba DJ Gigi ¿DJ? O sea, ¿también es DJ? Sí ¡Ay, mijo! Aquí se hace de todo Instructora de Zumba Y reina del carnaval de Nueva Jersey Somos las mujeres de todo ¿Colombianas? Colombianas, en fin, ¿cierto? Colombia, eso es Colombia ¡Viva Colombia! Acá nos encontramos con la reina madre del carnaval de Barranquilla de Nueva Jersey Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Y cuéntame cuál es la función Porque yo vi este vestido tan despampanante y dije ¡Qué chévere! Mucho gusto, mi nombre es Nancy Bernal Vine aquí a apoyar a nuestra cultura Me siento muy colombiana De representar también a Barranquilla El carnaval de Barranquilla de New Jersey Y este traje me lo hizo el diseñador Rafael Ballestas El que le hizo originalmente el traje a la reina actual de Barranquilla Y este traje es un homenaje a la pollera colorada Oh, y la pollera colorada ¡Oh! Y la pollera colorada Y la pollera colorada ¡Bailada! ¡Bailada! ¡Ay, qué rico! Me gusta su camisa Está chévere Gracias Muy bonita. ¿Usted qué parte es de Colombia? ¿También Barranquilla? Barranquillero 100%. Y si le ponemos 10 más, son 110. Ay, qué chévere. ¿El presidente del carnaval de Barranquilla de Nueva Jersey? Algo así me dijo por acá ella. Sí, señorita. El presidente del carnaval de New Jersey, orgullosamente, representando a nuestra cultura, 100% costeña. Y hoy día no va de costeño, hoy día es colombiano. Muy bien, muy bien. Ay, pues qué chévere. Oiga, me gusta, me gusta que se puedan rescatar nuestra cultura por medio de estos eventos. Me encanta, me encanta. Muy bien. ¿Tienen todavía familia en Colombia, me imagino? ¿O no? Sí, sí, todavía hay familia. Mande un saludo allá a la familia en Colombia. Bueno, a todos los de la familia, pues que se cuiden. Salud y Dios me los bendiga. Vótense en una frase bien costeña. ¿Qué frase que la gente... Pero explíquenla, si está muy difícil. En el carnaval de la reloj. Ajá, pero depende. No, lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Algo que sea bien costeña, una frase bien costeña. Todo monocuco. Todo monocuco. Que lo dices, que lo vamos a... Que lo vamos a... Que lo vamos a... Oh, chévere, chévere. Gracias. Nos encontramos con la jefa, la dura, decimos aquí en Colombia. Ella es la directora y fundadora del carnaval de Barranquilla de Nueva Jersey. ¿Cómo está? ¿Cómo es? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Nuris Capello. Me imagino barranquillera. Soy barranquillera hasta la cacha. Fundadora y directora del carnaval de Barranquilla de Nueva Jersey. Esos 27 años que tenemos fundado este carnaval y un grupo folclórico, Orquídea de Oro. Es maravilloso haber traído de mi tierra el folclor, darlo a conocer internacionalmente con estas reinas preciosas, con ese presidente del carnaval, que es el señor Libardo. La unión hace la fuerza. Y todos los barranquilleros que se han unido a mí, hemos tenido el éxito que hoy por hoy tenemos. Porque puedo ser fundadora y directora, pero sin ellos, venga ella, la señora Olga, venga. No importa, venga, ella es mi reina del año 2020. ¿Cómo está? ¿Cómo está? 2020, la señora reina madre. Ella también es nuestra reina. Es un honor inmensamente dar a conocer nuestro folclor, nuestro carnaval, porque así se disipa la añoranza que trae cuando uno viene de su tierra patria pequeña, barranquilla, a otros países. Siento una nostalgia y gracias a Dios lo he logrado. Y lo está haciendo y muchas gracias por difundir nuestra cultura colombiana y barranquillera que tanto nos caracteriza. Hasta morirme. Esa me gusta, barranquillera hasta morirme. Muchas gracias a ti por darnos esta oportunidad. Y mira, ahí viene el rey Momo. A ver, aquí llegan todos. Aquí me encuentro con el rey Momo del carnaval de barranquilla de Nueva Jersey. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Gracias por la invitación. Mucho gusto. Mi nombre es Erwin Johnson, rey Momo del carnaval de barranquilla 2022-2023. Les estamos dando gracias a todos los que estamos aquí presentes cumpliendo 212 años en la independencia de Colombia. Y aprovecho la oportunidad para invitarlos el día 8 de diciembre, que es el día especial de las velitas. Eso se va a efectuar en el 2312 SUMI en Caballeros de Colón, para que todos los que me están escuchando asistan y nos apoyen al evento de Colombia. Para los carnavales de barranquilla, las velitas y los demás que vienen. Contémosle a la gente qué significa Momo. ¿Qué significa Momo? Pues yo honestamente soy colombiana y no sé. Es el que acompaña a la reina del carnaval. ¡Oh! Exactamente. El Momo es el que acompaña a la reina del carnaval y disfrutamos el baile. Demostramos la cultura de barranquilla y todas las tradiciones que tenemos. ¿Momo sería como el caballero? Como el caballero, el acompañante. ¡Bravo, bravo! ¡Que se abra! ¡Nuestra maravuela! ¡Nuestra maravuela! ¡Nuestra maravuela! ¡Nuestra maravuela! Acá nos encontramos con el director de Azúcar Dance Studio. Y es que él es el encargado de enseñarles a estas pequeñas niñas súper talentosas todo este folclor que pudimos ver en la presentación. Así que hola, hola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por hacerme parte de este evento tan importante y la verdad quiero darle la invitación a toda la comunidad hispana, no solamente colombiana, a ser parte de nuestro equipo. Eso que ustedes acaban de ver no es solamente parte mía, tengo un equipo de profesionales demasiado grandes, el cual tengo cursos a partir de los tres años también hasta que la gente se canse de bailar. Entonces tenemos preparaciones para competencias, tenemos lo que acaban de ver, shows de folclore también, tenemos hip hop, ballet, musical theater, jazz. Nos encontramos en la ciudad de Inglewood, New Jersey, en la 106 West Palace Avenue. Nos pueden encontrar con Azúcar Dance Studio USA en Facebook o en Instagram también, al número 551-295-5655. Así que ya saben, si necesitan unas clasescitas de todo tipo de folclore, de danza, de todo. Así va a ser. Todos los géneros ahí ya saben aquí en Azúcar Dance Studio, ahí los esperamos, ¿sí o no? Muchas gracias y bienvenidos. Bye. Hemos llegado a la parte más emocionante, el traguito, el alcohol y qué mejor con estas viñitas. Hola, ¿cómo estás? ¿De qué parte de Colombia eres? Hola, yo soy de Armenia. Uy, qué chévere, aquí cuéntanos un poquito de qué se trata la bebida. Bueno, nosotros vendemos piñas coladas, las pueden escoger vírgenes o con alcohol. Perfecto para este calor que está haciendo un bochorno y son súper frías. Uy, qué chévere, qué chévere, ¿y qué alcohol tiene ahí? Bacardí. Bacardí, sí. Es un rol. Sí. Uy, qué chévere. ¿Y tienen algunas redes sociales para que la gente los siga? Exactamente, las piñas no tenemos ninguna red social, pero también tenemos la también tenemos un negocio que se llama Kiarepa, que vendemos arepas colombianas y está ubicado en Jackson Heights, en Nueva York. Oh, Jackson Heights, es súper colombiano ese town, me han contado. Ay, qué chévere, ¿dales la dirección para que puedan ir? Tenemos uno en la 85 Norte en Boulevard y en la 85 con 37. La arepa viene incluida con la modelo y todo, ¿cierto? No. Tienes un acento chévere de los que a ellos les gusta escuchar acá, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Dicen que hablo un poquito paisaje. No es lo mismo, pero está cerca. Ajá, algo así. ¿Cómo me reciben con piña colada y todo en mano? No, yo vi, desde que yo entré y vi estas piñas y dije, no, es que aquí era donde yo tenía que llegar porque con el calor que está haciendo hoy, qué mejor que tomarse una piña colada fresquita. Así que ustedes, antójense por acá. ¡Me llegó el alma! ¡Me llegó el alma! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Y llegamos a la mejor parte, a la comidita. Y aquí vamos a conocer un poquito de lo tradicional, de la comida típica colombiana. Acá vemos de todo un poquito. El famoso plátano, o sí, el plátano con queso, que es muy común en Colombia. Creería yo que no sé si lo comen en otros lados o no. No, ustedes cuéntenos un poquito. Tenemos papa rellena, todos los tipos de Cali. Tenemos papa aborrajada, tenemos morcilla, tenemos chorizos, tenemos chuzos, empanadas, chicharrón, arroz, fríjoles, de todo lo caleño. ¡Caleño, caleño, viva Cali! No puede faltar por calor, es jugo de maracuyá. Cali es Cali, lo demás es Loma. Cali es la sucursal del cielo. ¡Ay, qué cierto! ¿Todos acá, caleños? Sí, todos los caleños, ve. No, mira, ve. Este lugar se llama Las Delicias del Calvo. Ahí podemos ver el nombre, entonces vamos a ir a hablar con el chef. ¿Con el qué? Las Delicias del Calvo. Las Delicias de este calvo. Este calvo, aquí estamos. ¿Cómo está? Vea, aquí en el infierno por hoy. Dándole duro al trabajo. Gracias a Dios, hay salud y lo podemos hacer. ¿También caleño usted? De Palmira, ve. ¿Y tiene un restaurante? ¿O se dedica así a los eventos? En el verano trabajamos... ¿Todo tipo de evento que salga? ¿Y tiene alguna red social donde la gente los pueda seguir o algo así? No, en Facebook, Las Delicias del Calvo, sí. Facebook, Las Delicias del Calvo, ya saben, tienen que buscarlo y encontrarlo para que prueben Las Delicias del Calvo. Para que nos sigan donde vayamos, andamos... 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 Dice... Andamos en este pueblo de norte a sur y de ahí es a west. Mis respetos para ustedes que andan en este calor y con aceite caliente y en este calor. Digo que nosotros para el infierno no nos vamos a ir. Yo no creo. No, ¿para qué más que esto? Para que ustedes vean el colombiano que es trabajador, emprendedor, echando adelante. Vean cómo nos la ganamos de fácil por acá, mire, vean. El sueño americano. No, el insomnio americano. Vamos a recogerla del piso. No, de los árboles. No, ¿ellos creen que caen de los árboles? Cuando uno llama... Cuando uno llama le dicen, mande más porque lo que mandó no alcanzó. Es verdad. Dice ella, las delicias del calvo, pero la que cocino soy yo, dice ella ya. Como curiosidad, les cuento que para poder beber, o sea, para poder consumir bebidas alcohólicas, tienen que ingresar a esta parte que está como encerrados. No han cometido ningún delito. El único delito que han cometido es querer tomarse en alguito de alcohol. Y tienen que ingresar ahí, mostrar el ID, o sea, mostrar la identificación que pruebe que son mayores de edad y ahí sí pueden consumir alcohol, como en una zona separada del resto del parque, me imagino también, porque pues es un ambiente muy familiar, me imagino que también lo hacen por eso. Así que es una curiosidad bien interesante. ¿Cuál fue el delito que cometió? ¿Por qué está encerrado? ¿Quererse tomar alguito? Tener más de 21 y quererme tomar una cerveza, ese es el delito. ¿Qué te parece esto que hacen como de dividir a la gente? Me parece muy bueno, me parece muy bueno porque es seguro, sí, porque están, pues la policía está ahí controlando a las personas que de verdad sean mayores de edad para que puedan disfrutar una cerveza, sí. Además de que se respeta el ambiente familiar al otro lado, ¿no? Me parece, sí, me parece muy bien. ¿De qué parte eres tú? Yo soy de Bogotá. Oh, bogotano, bogotano. Sí, sí, rolo. ¿Cuánto llevas viviendo acá? ¿22 años? No, ya no le creo que rolo. No, sí, de verdad que sí. Yo también soy rola, yo también soy rola, sí. Ah, ok. Ah, ¿y qué tal ha estado el evento? ¿Qué opinas? Pues la verdad no hace mucho llegué, llegué directamente aquí. ¿A dónde tenía que llegar? Sí, porque tenía mucha sed. ¿El sol está duro? Sí, 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 está muy duro, está hoy muy caliente. Aprovechar, tomar alguito, disfrutar el clima y pasarla rico, ¿sí o no? Sí, sí. Mi gente, mi gente. Así que espero que ustedes hayan disfrutado un poquito de lo que se vivió acá en este festival colombiano, principalmente haciendo alusión al Festival de Barranquilla en Colombia. Espero que hayan disfrutado de ver un poquito de lo que se vivió aquí en todos los aspectos, tanto en comida, la gente, el ambiente, los grupos musicales y toda la información que ustedes pudieron tener. Pues espero que tengan la oportunidad de visitar todas las redes sociales que compartimos acá para que puedan conocer más a fondo lo que ofrecen, a lo que se dedican y sobre todo apoyar todo este emprendimiento porque bueno, de eso se trata, de ayudarnos entre todos. Así que bueno, espero que les haya gustado y me encanta poderles compartir un poquito de mi cultura colombiana. Así que ustedes ya saben, si quieren apoyarme, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados, suscribirse al canal, activar la campanita. Ustedes ya conocen mi frase, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Voy a cantar como a tu venir, en mi libro siempre tu imagen feo, en este amor que siento es de adonación, estaré entornando a mi deseo. Estamos con algunas de las chicas de la Orquesta Canela y su manager. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, muy contentas y bueno, un saludo muy especial para todos los seguidores de este maravilloso canal. ¿Cuánto tiempo llevan en la orquesta? La orquesta se fundó hace 30 años. ¿30 años? ¿Usted lo ha manejado desde hace 30 años? Eso sí. Ha sido un trabajo precioso, muy orgullosa de haber logrado un proyecto de 30 años con puras mujeres, desde Cali, Colombia y poder lograr cada día que tanta gente, que tanta niña, cuando ver proyectos, se emocione, se incentive y haga lo mismo que los mismos proyectos que soñamos hace 30 años y ellas mismas puedan ir logrando estos sueños que se han cumplido. Bueno, ustedes cuéntenme qué se siente ser cantante y bailarina de una orquesta. ¡Wow! Es un orgullo, es un orgullo. Pisar una tarima, donde sea, con la Orquesta Canela, se siente espectacular, sobre todo cuando encontramos esos colombianos, ese público que nos recibe de una manera tan bonita, ¡Wow! Ese es un pago maravilloso. Es tener un pedacito de casa en otro país, yo creo que eso es lo que le pasa a uno. Y bueno, y tú cuéntame. Bueno, para mí es un orgullo total hacer parte de Canela, yo soy puro sentimiento, no soy nueva porque ya llevo un tiempito, pero es mi primera vez en giras este año y yo cada que vengo estoy al borde, las lágrimas siempre vuelto a ver a mis compañeras y estoy así como, no puedo con la emoción, porque aparte del orgullo que siento de hacer parte de la agrupación, es el orgullo de traer a Colombia acá y, bueno, verme, como dice Nanda, que fui una niña de esas que vio en algún momento a Canela, yo no tengo los años que tiene Canela todavía, y yo vi a Canela muy niña y dije, algún día voy a estar ahí y estar aquí, y hacer parte de esto y traer a Colombia y representar a la salsa femenina me hace muy feliz y orgullosa. La bandera de Colombia y en el exterior es un orgullo poder decir que somos latinas y todos, Ecuador, Perú, los mexicanos, que tanto nos siguen, que los amamos. ¡Saludito para México! ¡Viva México! Somos las consentidas de México. ¡Ay, ya saben! ¿Ya han ido a México? ¿Tienen planes de ir a México? No, mi amor, llevamos desde el 94 en primeros lugares en México y es el público que más apoya, que más nos sigue, los peruanos, los chilenos y, bueno, los colombianos, por supuesto. ¡Ah, no! Pues la mayoría de mi público es México, México, hay mucho en México. ¡Nos amamos! ¡Los llevamos en el corazón! ¡Gracias por apoyarnos! Definitivo, ustedes son a todo de... Tenemos un hermoso Team Canela en México que nos sigue, que nos apoya, que nos escribe, que todo el tiempo está pendiente de nosotros, en sabrosita. Es una cosa maravillosa, yo no conozco México y ya estoy enamorada, y ya estoy enamorada en México. Yo, Nanda, ¿cuándo me llevas a México? En un mes estamos en México, sí. Bueno, pues cuéntenle a la gente cómo los pueden seguir en sus redes sociales. En las diferentes redes sociales nos encontramos como Orquesta Canela, estamos en Instagram, estamos en YouTube, nuestro canal. Es importante que vean nuestros videos y nos den muchos views. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, así que arroba Orquesta Canela. ¡Listo! ¡Viva Cali! ¡Viva Colombia! 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 Recuerdo que entre las cosas más hermosas que yo viví Amarme tu deseo fue el americano desde tu viaje de escribir Y ahora no sabes que ya no puedes vivir contigo Y que no haces conocer que sigues siendo contigo Lo sigo con la gente, en el día de la distancia Lo sigues de mi calor, con la rosa que maló Aunque ha pasado el tiempo, pues que nos separamos Que no te importó, las cosas que son tu amor